Hágame una visita Oye, si quieres me llama y Tu cuerpo solicita un lugar Podemos hacer algo Tengo casa solita Vete a tus amigas Ya tienes una cita especial Hey ma, tú sabes cómo va Lo que tú das Tengo una pastilla Le paré en casa pa' cosas Sabes cómo va Tengo una pastilla Le paré en casa pa' cosas Hey ma, tú sabes cómo va Lo que tú das Tengo una pastilla Le paré en casa pa' cosas Sabes cómo va Tengo una pastilla Te paré en casa pa' gozar Tan solo tú verás que esto se me da Con una llamada pa' ti Eres descarado, piensas en nada Solo cuando te va a venir Yo aquí te tengo una sorpresa Velas en la mesa Cotellas y humo para que te pongas necia Ay, tú dirás si vienes sola acompañada Aquí te espero yo Tus amigas tan invitadas Lo demás lo dirá tu mirada, amor Y es hora de entregarte toda Tengo casa sola, con gusto puedes pasar Y tú sabes cómo va Lo que tú das Tengo una pastilla y le paré en casa pa' gozar Tu sabes cómo va Tendránse cómo dar Tengo una pastilla y le paré en casa pa' gozar Y tú sabes cómo va Lo que tú das Tendránse cómo dar Un vaso y cómo dar Tengo una papilla y le paré en casa para gozar La tengo en camino, rosas y vino Tengo todo para que te relajes Pare obligado, dile a tus amigas Porque a mis amigos también me los traje Tu carro seguía solo Tranquila que anda con el cacho, yo aquí controlo Nos montamos en el blanco y fumamos Grey Coop Mientras lo enrolo Tu cuerpo solicita un lugar Tengo casa solita Ya tienes una cita especial Ey ma, tú sabes cómo va Lo que tú das Tengo una pastilla y le paré en casa para gozar Sabes cómo va No te hace como dar Tengo una pastilla y le paré en casa para gozar Ey ma, tú sabes cómo va Lo que tú das Tengo una pastilla y le paré en casa para gozar Sabes cómo va Póngase cómo da Tengo una pastilla y le paré en casa para gozar Hey, gotcha Love you Love you Love you Love you Love you Gracias por ver el video.